Nos reconocemos que sin ti no somos nada, pero cuando nosotros nos aferramos a tu presencia, cuando nosotros nos aferramos a tus promesas Señor, la atmósfera cambia y hoy Dios mío yo te pido que tu atmósfera sea cubierta, esta atmósfera sea cubierta por el Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón y que nosotros a una sola voz adoremos tu nombre Señor, adoremos tu fidelidad porque tú eres fiel Dios mío, gracias Dios porque sin ti no somos nada, pero en ti estamos seguros y hoy aquí Señor, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estás, tú estás en medio nuestro Dios mío, sana los corazones y también recibe esta alabanza de todo corazón de tus hijos que te aman, te siguen y te adoran y te exaltan en el nombre de Jesús, dale un aplauso fuerte al Señor y deja que el Espíritu de Dios amanezca en tu vida si Señor, ayúdame con tus manos, ayúdame con tus manos si Jesús gracias Dios se rompen las cadenas Jesús sí Jesús con vos iglesia, cantamos tu luz tu luz trae un nuevo despertar nuevo tiempo que abrirá como una fuente del cielo con su gloria y su favor algo grande viene hoy más que una visitación que tú habites que tú reposes dándonos tu luz tu luz siempre brillará por siempre brillará tu amor tu amor fuente inagotable sol que brilla y amanece hoy con tu gloria Dios resplandece resplandece hoy con tu perdón con tu amor la oscuridad no tiene lugar amanece hoy con tu perdón con tu amor sí Señor sigue esa luz radiante que es la presencia del Señor cantamos tu luz tu luz trae un nuevo despertar nuevo tiempo que abrirá como una fuente del cielo con su gloria y su favor amor algo grande viene hoy más que una visitación que tú habites que tú reposes dándonos tu luz tu luz siempre brillará por siempre brillará tu amor tu amor fuente inagotable sol que brilla y amanece amanece hoy con tu gloria Dios resplandece hoy con tu perdón con tu amor la oscuridad no tiene lugar amanece hoy con tu perdón con tu amor amor levanta tu mano arriba habla con tu Dios y siente como su luz te guía amanece y amanece y amanece y amanece con tu gloria Dios resplandece hoy con tu perdón con tu amor La oscuridad no tiene lugar, amanece hoy con tu perdón, con tu amor, con tu amor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ayer hablaba con un amigo de muchos años, ahora está pastoreando una iglesia en Lares. Y hablábamos de muchas cosas cuando nosotros nos criábamos en la iglesia pentecostal y cuando había una campaña y cuando había un montón de cosas. Y la gente, la gente para aquel tiempo esperaba con ansia las campañas, eran de tres días, a veces una semana. Y él me decía con cierta nostalgia, me decía, ¿sabes qué? A veces perdemos, perdemos de perspectiva que todavía esta palabra fluye y en ella hay milagros y hay bendiciones. Y a veces hay muchas personas que convierten estos servicios en rutina, no lo estoy diciendo por usted. Pero cuando nosotros venimos con una expectativa de que algo puede pasar diferente hoy, ese día van a pasar progresas en tu vida. Quizás sean muy personales, quizás nadie las vea, pero algo yo te aseguro que puede pasar. Por mucho tiempo también veía amigos, músicos, que solamente nos concentrábamos en la guitarra o el piano, la batería. Pero nos dábamos cuenta que de momento no asistían a estudios bíblicos. Y todo está centrado en una palabra maravillosa que nos da dirección. Que nos dice que cada día que nosotros caminamos podemos aprender algo nuevo. Y podemos ver la mano poderosa de Dios en todo lo que hacemos. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees en esa palabra? Por eso es que en esa palabra nos dice que en Dios podemos hacer progresas. Medita en el poder maravilloso del Señor. Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo, Dios puede trabajar tus circunstancias. Sí, Señor. Canta con nosotros. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas. En su nombre, algo grande, algo grande, cántalo, cántalo, algo digno, haremos en Dios. Haremos en Dios, haremos en Dios, haremos en Dios, lo imposible, lo imposible, grandes prodigios. Haremos, haremos en Dios, haremos en Dios, haremos en Dios. Haremos en Dios. En Dios, proezas, 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 solo en Dios. Todo es posible, todo es posible, todo es posible, tú lo prometiste. Débil yo era, fuerte ahora soy, las aguas, no me ahogarán, el fuego no me quemará, proezas yo haré. En Dios, haremos en Dios. En Dios, haremos en Dios, proezas, proezas. En Dios, en Dios, proezas, en Dios, proezas, por tu comercio. Hay poder en su nombre Hay poder en su nombre En su nombre En su nombre En su nombre Santo Grande tú eres Jesús Levanta tus manos un momento Mientras la música ya va empezando Con este himno que se llama Alzo mis manos Usted sabe que alzar las manos Significa victoria Victoria Las circunstancias de la vida Nos quiere ver con las manos abajo Con el corazón deprimido Pero cuando hay una persona Una mujer, un hombre Que se levanta en fe Y dice Aún en medio de mi adversidad Esta mano se va a levantar Aún en medio de los problemas económicos Esta mano no va a decir Que allá arriba hay un Dios Que todo lo suple Y que no me falta Hablaba con un amigo Que estaba pasando una crisis Económica fuerte Y él me decía Con todo esto del COVID Me bajaron a 20 horas Con dos hijos 180 dólares Quincenal Me estaba volviendo loco Y abrí la Biblia Y empecé a leer Y empezó nuevamente a confiar Y dice ¿Por qué dejé de confiar en el Señor? Dios suplirá Me dice que lo llamó alguien Y le dijo Usted es fulano de tal Pase por aquí Mi negocio queda en tal sitio Y le dieron Dos cajas así Llenas de lechugas Las que se repartían aquí Y dice Cuando yo vi eso Yo no lo podía creer Llegó otra persona a casa Llorando Me decía Yo llevo una semana Luchando con esto Abrió el baúl Y tenía una compra Como de 200 dólares Para él Y cuando se iba a montar Se bajó otra vez llorando Y le dice Que todavía no me puedo ir Tengo que darte 100 dólares Me dice el Señor ¿Por qué? Porque él en medio De las circunstancias Dijo yo alzó mis manos Y al alzaron sus manos Y creer Tuvo una victoria Quizás sea económica Quizás sea de salud Pero alza tus manos Porque en él Tenemos victoria Gracias a Dios Gracias a Dios Mira a tu pueblo Con las manos arriba Señor Padre Te amo En mi corazón En mi corazón Hay deseos de ver Tu fuerza Tu gloria Tu gloria Que cubra la tierra Que cubra la tierra Como el agua El mar Estoy rodeado Por la fortaleza De Dios Completamente Entregado A ti Padre te amo Padre Te amo En mi corazón En mi corazón En mi corazón Hay deseos De ver Tu fuerza Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Que cubra la tierra Como el agua Como el agua El mar Estoy rodeado Estoy rodeado Por la fortaleza De Dios Completamente Entregado A ti Alzo mis manos Sin pena Sin pena Y temor Te adoro Mi Padre Yo te exaltaré Alumbraste Mi alma Y mi vida Cambió Alzo mis manos Aleluya Alzo mis manos Alzo mis manos Alzo mis manos Padre te amo Cántalo conmigo Padre Padre te amo Te amo En mi corazón En mi corazón En mi corazón Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Que cubra la tierra Como el agua El mar Estoy rodeado Si Estoy rodeado Por la fortaleza De Dios Completamente Completamente Entregado A ti Y al sol Alzo mis manos Sin pena Sin pena Y temor Te adoro Mi Padre Yo te exaltaré Alumbraste Mi alma Y mi vida Cambió Alzo mis manos Alzo mis manos Alza las 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 manos Alzo mis manos Dilo una vez más Alzo mis manos Y dilo una vez más Alzo mis manos Dale un aplauso al Señor, gracias Un saludo y un abrazo A esta iglesia del Señor Que está reunida aquí hoy Y a las que nos sintonizan a través de Triunfo Tenemos a través de Triunfo 96.9 Otra multitud de hermanos Recibiendo y adorando junto con nosotros al Señor ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso levanta tu mano al cielo y dile Señor ¿Sabe qué? Tu presencia, tu presencia Oh, lo llena todo Tu misericordia es mejor que la vida Aleluya ¿Podrás decírselo? Tu presencia Es el cielo Es el cielo Para mí Tú que estás en el hogar Declaro porque en esa presencia Tu presencia Ahí hay sanidad Hay libertad Hay salvación Hay refrigerio Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Es el cielo Es el cielo Santo 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 Cristo Es tu presencia Es tu presencia Tu presencia es el cielo Para mí Aleluya Celébralo 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 Dale un aplauso Cuenta y dile Él es digno Digno de alabanza Es por eso que el salmista Dice como el siervo Brahma por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía ¿Cuántos están sintiendo La sed de su alma? Tengo sed De un Dios vivo La mujer samaritana Le dijo Dame a beber de esa agua Y a su nombre Puede sentarse amado Dios está más interesado Enforjar Enforjar El carácter De Él en ti En darte una herencia Cuando hablamos de bendición Cuando hablamos de bendición Recuerda Cuando tú hablas de bendición ¿Sabe lo que estás diciendo? Bendición Es todo aquello Que usted no puede adquirir Con su esfuerzo ¿Me escuchó? Por eso es que hay cosas Que le llaman bendición Que no son bendición Son resultados del trabajo Hace un tiempo Quedé espantado Porque había un caballero aquí Que yo dije Dios lo que maldijo Por la vieja No fue el trabajo Y dice Tanto tiempo Que llevo maldiciendo Mi negocio Que me liberte ya Que me lleve un cheque Por correo Y financia el gesto De mi vida Estás violando Uno de los principios Más básicos Todo lo que el hombre Sembrar Eso segará Si siembras Escasamente Escasamente Es el trabajo Lo que Dios bendice Por eso David Le ofreció a Dios Adoración Recuerde Que adoración Es estilo de vida Alabanza Es decir Aleluya Gloria a Dios Cantar Pues entonar Música Ofrendar Es aportar De tus bienes Pero a Dios Está interesado En buscar Adoradores Que es un adorador Es aquel Que su estilo De vida Manifiesta a Cristo Por eso Hay muchos Que la desgracia Te enseña A orar Usted está en problema Lo primero que dice Ay Dios mío Ayúdame Hasta los ateos Dicen Ay Dios mío Los sentimientos Te enseñan A cantar Que poderosa Es una alabanza ¿Verdad? Para recibir fuerza Cuando usted va Dice Dios va al frente Abriendo capítulo Dice Como autoridad Quebrando cadenas Sacando espinas Que bueno Que es Es decir Banda sus ángeles Contigo A luchar Y él abre puertas Que nadie Puede cerrar Y usted dice eso Y se siente Que se eleva Ahora Eso que está diciendo Tiene que estar Respaldada Por una vida De adoración Tu estilo de vida No es decir Como el chapulín Y ahora ¿Quién podrá Defenderme? Yo el chapulín Colocado Y el primer Pimpazo Te lo da No palabras mágicas Es entrega Por eso es fascinante Cuando usted mira La escritura Y hay que preguntarle A los que Procuran la presencia Del Señor Porque la presencia Del Señor Tiene un efecto Que produce Obediencia Pastor ¿Cuál es la evidencia De una persona Que está disfrutando De una presencia De Dios Constante En su vida Es una persona De obediencia La obediencia No te salva Pero es el resultado Del que es salvo Es imposible Que alguien Que haya sido Salvo No tenga La capacidad De obedecer Porque Pablo Lo discute Bien detenidamente En la escritura Yo sé que por ahí Muchos confundidos No quieren hablar De la gracia Porque piensan Que la gracia El libertinaje No, 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 no Ojalá Predicamos la gracia Y tuviéramos Gente menos legalista Y más fieles A manifestar El propósito De Dios Que cumplir Con los dogmas Religiosos La palabra Del Señor Dice Que por la obediencia A la fe Pablo dice En Efesios 4.13 Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo De Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud Para que ya no Seamos niños Fluctuantes Llevados Por doquiera De todo viento De doctrina Por estratagema De hombre Que para engañar Y emplean Con astucia Las altimañas Del error Sino que siguiendo La verdad En amor Crezcamos en todo En aquel Que es la cabeza Esto es Cristo De quien Todo el cuerpo Bien concertado Y unido Entre sí Por todas Las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Según la actividad Propia De cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose En amor Este verso Nos cogería Varios domingos Desmenuzarlo Pero yo quiero decirle Que tu presencia Aquí en esta mañana Es el reconocimiento Que hay algo Que Dios prometió Cuando el pueblo Se reúne Por eso En todos los procesos De crisis A través de la historia Lo primero Lo primero Que el enemigo Tiene que atacar Es la unidad Del pueblo La unidad De propósito La unidad De sentir Que fue lo primero Que sintió el hombre Cuando se alejó De la presencia Del Señor Un día apareció Dios Arán Arancito Eva Evita ¿Dónde ustedes están? Que dijo él Tuve miedo Y me escondí Dígame Si el coronavirus El COVID-19 No ha desatado miedo Que resulta Hasta irracional Ah, pero Hay que ser prudente Bueno Tiene que ser prudente La Biblia dice Que no seas prudente En tu propia opinión Busca el consejo bíblico No seas sabio En tu propia opinión Usted tiene que seguir Unas instrucciones Que posiblemente Teníamos que seguir Antes del coronavirus Porque la higiene Personal Es vital Para la salud integral Así que Cuando Pablo Escribe los Efesios Dice que la iglesia Va creciendo A un varón Perfecto Pero ahora El argumento Peligroso Es decir Dios está en todo lugar Está bien Inclusive Si faltiéramos De la premisa Usted no necesita orar Porque Dios lo sabe todo Usted no necesita Congregarse Porque Dios está en todo lugar Usted quiere que le ayude A argumentar Esa línea de pensamiento Usted No necesita Compartir con la gente Porque usted aquí Necesita a Dios En su vida Ese es el argumento humano Pero sin embargo Dios dispuso Por nuestra fragilidad Por nuestra incapacidad De amar Por nuestra incapacidad De servir Por nuestra incapacidad De perdonar Él nos manda Que nos congreguemos Y está diciendo Hasta que alcancemos La estatura Y que tengamos cuenta Con todo viento De doctrina Que por estratagema De hombre Que para engañar Emplean con astucia Todavía la eunuco Estuviera en el desierto Y yo no hubiera tomado A Felipe Por el espíritu Lo llevara flotando Hasta donde Él Estaba ansioso Oye Oye Entiende lo que él es No tengo Quien me lo explique Pero el espíritu santo Necesitó De un Felipe Para revelar De lo que estaba En la escritura La palabra dice Ir de hacer discípulos Yo estoy retando A los líderes De esta casa Miren si La escuela fusión Nuestros niños Que están ahora mismo Intoxicados De ipad Intoxicados De televisión Están desconectados Totalmente De la adoración Del culto a Dios Y se habla Más del COVID Si hacemos Un concurso De popularidad Ni Jordan Ni COVID Brian Ni Jesús Le gana el COVID Entonces Yo quiero retarte Porque el proceso De producir Obediencia Viene de parte De Dios Dice Pablo En segunda De Corintios Pues aunque Andamos en la carne No militamos Según la carne Porque las almas De nuestras milicias No son carnales ¿Quién ha dicho Que tú estás aquí Porque eres bravo? ¿Quién está dicho aquí? ¿Quién ha dicho Que tú estás aquí Porque eres valiente? Porque desafías El peligro No, no, no Yo vengo aquí Porque yo tengo Unas armaduras Que no son carnales Son espirituales Son poderosas en Dios Para destrucción De fortaleza Y la primera Cosa que hay que derribar Dice Pablo Son argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Miren el Evangelio Ahora mismo Es importante El carácter Que Dios va forjando En ti Y esto no se trata Del conocimiento Académico Que yo pueda adquirir Sino la sabiduría De Dios ¿Por qué? Porque lo académico Me hace un pico De oro Para endulzar El oído Injetar el intelecto Y quizá mover Hasta las emociones Pero si no hay Conexión de cuerpo Usted lo sabe Que usted puede hablarle Al hijo Y es como si Le hablara a la pared Si él no lo respeta Si él no lo ama Si él no lo obedece Usted le abre Y es como si Le hablara a la pared Y eso pasa también En el matrimonio Cuando oye la voz Hay maridos Que cuando oye La voz de la mujer Hasta se presidan Y no son católicos No nos engañemos Amado Esta palabra Lo que viene Es a confrontarnos Con la verdad Que nos hace Libres Por eso Que la iglesia La iglesia La que Escribe René González Creo que es menor Esa iglesia que dice Yo quiero una iglesia Que sane al herido ¿Cómo vamos ahora A sanar al herido En cejado? Cejando los templos Yo no sé Si viene uno por ahí Yo he atendido A muchos En estado de coma Porque yo le sirvo Un Dios De citas divinas Yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinde esperanza Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Que sane la herida De la humanidad De la humanidad Ahí está René Podríamos declararlo El pastor nacional De los presos Tiene un trabajo ¿Y sabe cuál es el problema René? Regresar a trabajar Y le dijeron Ahora tiene que ir Uno solito Pararse frente a la puerta Sin contacto En la capillita Y yo le dije René ¿Cómo tú lo vas a hacer? Estoy pensando Y dice Vamos allá Yo tengo la bocinita ahí Que no hay ni que enchufarla Es de batería Y dice Oye mira Y ya yo me imaginé Porque lo tuve que hacer En la cárcel de mujeres Pararme En los portones de máximo Todas ellas allá Y yo acá en el portoncito Cantando Yo Tengo un nuevo amor El corazón Me late Sin parar Y ver mujeres llorando Tirarse de rodillas al piso Un día fui a la cárcel federal Entré a las 3 de la tarde Y salí a las 12 de la noche Visité 13 pisos El cable que me invitían Era así Yo tocaba así de la guitarra Porque dice El cable no puede ser Más de 4 pies Porque si te lo llevan Lo usan para el cárcel Pero yo llevé la bocinita Y recuerdo que llegué a un piso Donde Era de mujeres Y había una Que se le encendió Todo lo malo Y estaba en la puerta Y empezó con un cepillo Era de navidad El capellán me dijo Canta cosas alegres Canta cosas de alegría Pero yo vi a aquella Mire dándole el cepillo Y dándole cantazo al balde Que apenas yo me escuchaba Y yo decía Papá tú Tú tienes que tomar El contorno aquí Y sabe que dice Tú me amas Como soy Y el cepillo Empezó a perder fuerza Yo perfecto Nunca fui Y el balde Empezó a recibir agua Porque sus lágrimas Empezaron a regar el balde Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Tu poder Me transformó Y ahora no soy Como ayer Señor quiero Serte fiel Tú no crees Que el que me llamó Tiene el compromiso De cuidarme Él me dijo Que me va a vestir Con la armadura de luz Él me dijo Que me va a poner El escudo de la fe La espada del espíritu El yermo de la salvación Él me dijo Que estoy ungido Con aceite fresco Fresco ¿Sabe lo que es? El aceite de la santa opción ¿Usted sabe lo que es El buen óleo? El buen óleo es Perfume, aceite y medicina Ahora si tú estás Ungido con Alcohol o sanitize Nada más Eso no da para mucho Pero yo soy ungido Con el buen aceite El buen óleo El que derramaron Sobre la cabeza De Aarón Y descendía Y el que escribe Ve que el aceite Le llega hasta Hasta el ruedo Del pantalón Yo sé En quien he creído Yo sé Quien es mi guardador Yo sé Quien es mi salvador Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Allí quiero morar Los que dependan De multitudes No están entendiendo La gran comisión Ir y predicar Ir y hacer discípulos Ir y enseñar Y el modelo De dos en dos Así que si yo tengo aquí En esta mañana Setenta Voy en coche Hay sesenta y ocho Que representan Una bendición Ah pero pastor Y cuando tenía quinientos Porque gloria a Dios Por los quinientos Pero ahora tengo setenta Y es un modelo Porque setenta Fue lo que Jesús Comisionó A predicar el evangelio Así que ustedes Se salen de aquí Con esa gran comisión Aleluya Dale un aplauso A Cristo Y celébralo Yo quiero decir A voz en cuello Aunque me quede sin voz La iglesia No es una organización La iglesia es un organismo vivo Necesita conectarse Esta mano Tiene que estar conectada Al brazo Porque si no Se inhabilita Se pudre Se daña La iglesia es un cuerpo Unido por la coyuntura Donde fluyen los dones Donde fluye el espíritu Por eso Neemías Hizo en noventa días Lo que nadie hubiera hecho En diez años Hace falta líderes Con la mentalidad De Neemías Dispuesto a clamar a Dios A decirle Señor yo tengo un plan Y lo primero Que voy a establecer Que no será con espada Ni con ejército Seré administrador De la multiforme Gracia de Dios Seré buen mayordomo Pero necesito Tu gracia Alguien me está entendiendo La iglesia No es un foco De contaminación Es un foco De bendición Yo pasé ayer Por un supermercado Y cuando fui a entrar Vi Tuve que evitar el carro Porque no había sanitizers No había toallitas Para limpiar el carro La gente estaba entrando Como manada Y cogiendo como manada Dentro de la tienda Y yo dije Y yo dije Y yo dije Tan distinto A mis hermanitos Que entran ahí Miren Entran Con esa solenidad Pero cuando llega El momento De cantar Ahorita Oye a Gennet Gritando ¡Canto! Y sabe que La adoración Simplemente Es una parte De lo que Estás llamado A hacer Porque anoche Grabe Siete razones Por las que Te congrega Esos son Otros veinte minutos De mensaje Pero yo quiero Que entiendas Amado Mi reto Hoy es ¿Por qué Hay personas Que disfrutan Del efecto De la presencia De Dios Y hay personas Que no lo disfrutan Créanme Hay personas Que llevan Veinte años En el Evangelio Y no disfrutan Del efecto De la presencia Del Señor Y hay otros Recién convertidos Que movidos Por la fe Y la confianza En el Señor Usted comienza Como Dios Como Dios Comienza A ordenar su vida Hagámonos La pregunta Y eso Es empezando Por mí Que llevo Cincuenta años En este Evangelio Cuando usted Va a la escritura Lo primero Que hizo David El Rey David El que fue llamado Conforme al corazón De Dios Fue establecer Un culto De adoración Veinticuatro Siete En una casa De campaña La casa De obede Don Solo en tres Meses Hizo que Las mujeres Parieran Trillizos Cuapillizos Hizo que Las vacas Parieran Gemelos Y se multiplicara En solo Tres meses El arca En la casa De obede Don Mientras que En los filisteos Produjo Temor Tumores Cáncer De muerte Entonces Yo tengo que Hacer una Pregunta Cuando La presencia De Dios Iba sobre Las varas Cargadas En los Sombros De los Levitas Dios Les daba Victoria Pero un Día La pusieron En un Carro De bueyes Y usa Cuando vio Que el buey Pisaron Y la carreta Se tambaleó Y vio Que el arca Se iba a caer La tocó Y murió En el acto ¿Sabe por qué? Porque la presencia De Dios No se carga En carretas La presencia De Dios No se carga En organizaciones Religiosas La presencia De Dios Se carga En un corazón Contrito Y humillado El cual No desprecia A Dios Jamás Y el ejemplo Y el ejemplo Más Más Impactante Para mí Lo encuentro Aquí ¿Sabe por qué? Porque mientras El tabernáculo De Moisés Estaba Y Carlos Y Carlos Lo criticaba Porque David De donde vaya Yo tengo Del traspir Que había Sufrido De ocupar De ocupar Los altares Y predicar Y exponer Su conocimiento Pero no tiene Conexión Con el cuerpo ¿Usted sabe cuánta gente Podría estar predicando Aquí? ¿Sabe por qué no se paran aquí? Porque no tienen conexión Con el pueblo Y cuando se para Es puro intelecto Es pura información Cuando hay relación Cuando hay intimidad Lo que tú hablas Trasciende Y transforma Yo no vengo A contarte Lo que dice En el libro Yo vengo A explicarte Lo que produce La presencia Del Señor Y cuando Tú me tocas Con tu santo espíritu Lloro Canto Y tiemblo ¿Sabe qué hizo David? David le dijo Mira Vamos a hacer algo Sadoc Tú cuando sacerdote Te vas a encargar De que no falte Sacrificio De día y de tarde En el monte Gabaón Sacrificio a Jehová Usted queda allá Pero el arca La quiero en Jerusalén El arca La quiero en mi carpa Y en mi carpa No hay cortinas El tabernáculo De Moisés Está lleno de cortinas Él dijo Yo quiero un lugar Que cuando tú entres Choques con la presencia Del Señor Y sabes que En este recinto Mira lo que David Dice en el Salmo 50 Hablando de parte De Dios He de comer Yo carne De toros Y beber sangre De machos cabridos Porque en el tabernáculo De Moisés Se ofrecían Sacrificio Por montones ¿Sabes lo que dice El salmista? Sacrifica a Dios Alabanza Y paga tus votos Al altísimo E invocaré En el día De la angustia Te libraré Y tú me honrarás Por eso que luego En el Salmo 51 Dice Señor Abre mis labios Y publicará Mi boca Tu alabanza Porque no quieres Sacrificio Que yo lo daría No quieres holocausto Los sacrificios Son el espíritu Quebrantado Y al corazón Contrito y humillado No despreciarás Tu Dios ¿Usted sabe Cuál era la diferencia? De adorar En el tabernáculo De Moisés Que allí tú Comprabas un becerro Un calnero Una paloma La sacrificaba Y la dejaba Pero acá No traías nada Acá era tú Tú humillándote Bajo la poderosa Mano de Dios Tú Con corazón Contrito y humillado Te postraba Frente al arca Y por eso De ahí cánticos Como ese A tus pies Arde mi corazón Tú estás Degollando un toro Eso no va a pasar A tus pies Por eso En el concilio En la primera reunión Del concilio En Hecho ¿Sabe lo que dice La escritura? Miren lo que dice Después de esto Volveré Y reedificaré El tabernáculo De David Que está caído Y repararé Sus ruinas Y lo volveré A levantar Para que el resto De los hombres Busque al Señor Y todos los gentiles Sobre cuáles He invocado Mi nombre Mire que el tabernáculo Fue exquisito Mire que el templo De Salomón Fue gloria Total oro Márbol Mire que el templo De Sorobabel Mire que el templo De Herodes Pero Dios dijo Lo que quiero Es la carpita De David Lo que quiero Es la carpita De David Porque David Me adora 24 7 Es requisito Indispensable Y sabe lo que provocaba Que en la carpita De David Había una lucecita azul Que era la chequina De Jehová Y es importante Mi amado Porque antes De que eso pasara Bajo reinado De Saúl Vino el inkabot Donde la presencia De Dios Fue quitada Pero ahora David Cuando restaura La adoración Le está diciendo Dios no bebe sangre Ni come carne Dios lo que quiere Es a ti A ti Un corazón Contrito y humillado No despreciará Dios jamás Los que están A través de la radio Los que estamos aquí Tengo dos preguntas En su casa Usted ha dispuesto Un lugar Verdad Que usted tiene Un baño Y ahora los baños Son Más específicos Porque El inodoro Está en un cuarto Dentro del cuarto Y usted sabe por qué Verdad Por todos los espíritus Inmundos Que salen por ahí Cada día Usted Usted escoge un lugar ¿Qué pasa Cuando tú vienes Bien casado Y encuentras A nena Atravesado En tu cama Tú te alegra Porque quiero Estar contigo Pero dices Uff Haz a muerte Tú tienes un lugar Donde te quieres Descansar Tú tienes un lugar Donde te gusta comer Tú tienes un lugar Donde te gusta Entretenerte Y tener el control Yo te pregunto Donde está el lugar De Dios En tu casa Donde es el lugar De encuentro Con Dios En tu casa Donde está el lugar De encuentro Con Dios En la familia De la fe Eso fue lo que David dijo Yo quiero Una carpa Y quiero el arca Sin cortinas Porque cuando yo Venga con mi corazón Contrito y humillado Vengo a ofrecer Mi Señor Mi corazón En adoración Déjame entrar Al santo lugar Porque te quiero Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Y yo pongo Pise A tus pies Cual Cual perfume De grato olor Quiero llenar El santo lugar Con mi adoración El salmista pregunta ¿Quién subirá El monte de Jehová? El limpio de manos El puro de corazón Mire, hay un texto aquí Que me voló la cabeza Lo he leído mil veces Pero en Génesis En Génesis Por si acaso A ti y a mí Nos pasa La terrible idea De que somos buenos Mire lo que dice aquí Génesis Y el Señor vio Que era mucha La maldad De los hombres En la tierra Y que toda Intención De los pensamientos Y de su corazón Era solo Hacer siempre El mal Y le pesó Al Señor Haber hecho al hombre En la tierra Y sintió tristeza En su corazón Estamos hablando De cinco capítulos Después De haber creado El hombre El gran error Que tú y yo tenemos Que porque hacemos Cosas buenas Pensamos que somos buenos Porque Dios te está diciendo Que un corazón Contrito Porque el mismo Señor Le está diciendo El corazón del hombre Está inclinado Hacia el mal Y a veces No es que tú Sacas la pistola Para matar a alguien Pero te haces Indiferente Ante los que se pierden La iglesia hoy Es ir en busca De los niños Y la juventud Mientras yo estoy En casa Haciendo proyectos Para que ellos Hagan empresa No hay empresa Que prevalezca Si no hay personas Transformadas Usted puede poner Las riquezas En las manos De manos rotas Si papá No ordena tu casa En vano Tú trabajas Por eso hoy Mi amado El resumen De esta palabra Es cual Asegúrate Que reconociendo Mi maldad Reconociendo El mal Que Adán Plantó En mi naturaleza ¿Sabe qué? Yo lo digo De manera sencilla Nacimos dañados Y Cristo vino A transformarnos Cristo vino A plantar fe Cristo vino A poner su presencia En nosotros Cristo vino A hacernos Nueva criatura Que aquí Ven Cristo Nueva criatura Es la única manera De erradicar El mal Es como David Cuando dijo Señor ¿Por qué David Fue conforme Al corazón de Dios? Porque le dio A Dios Lo mejor El tabernáculo Es 24 7 Adorando al Señor ¿Qué tú crees Si te ponen Pie conmigo? Aquí está papá Edificando El tabernáculo ¿Sabe lo que se llamaba? Una casa de campaña Cuando usted está En campaña La que está En una dinámica Es bien importante En esta mañana Señor Abre mis labios Y publicará Mi boca Tu alabanza Porque no quieres Sacrificios Que yo lo daría No quieres holocausto Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado Y al corazón Contrito Y humillado No despreciarás Tú O Dios Jamás Por eso En esta mañana Dile Señor Padre Padre Te amo Y en mi corazón Hay deseos De ver Tu fuerza Tu gloria Que cubre La tierra Como el agua El mar Estoy rodeado Por la fortaleza De Dios Completamente Entregado A ti Con tus ojitos Cerrados Imagínate al Señor En su trono alto Y sublime Extendiéndote su mano Venir a mi Los trabajados Y cargados Si hubieras pecado Si hubieras pecado Abogado Tienes en Cristo Imagínate al Señor Diciéndote ¿Sabes qué? Tráeme tus debilidades Tráeme tu pecado Porque no te dejaré igual Te amé De tal manera Te amé De tal manera Que derramé Mi sangre Para limpiarte Y mudarme A vivir dentro de ti Si me dejas Ocupar el trono De tu corazón Jamás serás el mismo Hay un Dios Que te está diciendo Dame hijo mío Hoy Tu corazón Pero tienes que decirle ¿Sabes qué papá? Precioso de Israel Yo quiero ser Tu ofrenda Vivir en santidad Amarte en verdad Yo quiero serte fiel Amarte en verdad Precioso de Israel Precioso de Israel Precioso de Israel Yo quiero ser tu ofrenda Vivir en santidad Amarte, amarte de verdad Yo quiero serte fiel Aun cuando no amanezca Tú permanecerás Precioso de la vez Cuéntame lo que nunca imaginé Esos milagros que has hecho por amor Díselo conmigo, deseché, deseché Esa vida de maldad Y nunca más quiero volver atrás Cuando solo me hallé Tú siempre estabas ahí Y si te necesité, Dios Tú no me fallaste Tú me viste llorar En mi soledad Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Dios Tú siempre Mira, tú siempre Tú siempre me amaste Mira, te ama, te ama Por eso te trajo con fuerza de amor En esta mañana Por eso te dice Por favor Dame un lugar Dame un tiempo Usted tiene tiempo para trabajar Tiempo para pasear Tiempo para compartir la familia ¿Cuál es tu tiempo para Dios? Tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor, quiero serte fiel Fiel, fiel Pues tú me amas Como soy Ponte la manita en el pecho Dile gracias Señor Porque me has amado tanto Tu amor Señor Me ayuda a vencer los miedos Tu amor echa fuera el temor Tu amor cubre multitud de pecados Tu amor Señor No solamente me alcanza Sino que me atrae Y me preserva Tu amor no me deja igual Señor Los que están ahí cerca de su familia Póngale la manita en el hombro A su familia Póngale la manita en el hombro Y yo papá Gracias Porque te puedo tocar Te puedo ver Te puedo disfrutar A través de la vida De mi esposa De mis hijos De mis hermanos Gracias Señor Porque así como yo puedo tocar Lo siento tu mano Tocándome a mí Cuidándome Sosteniéndome Gracias Dios Porque tus misericordias Son nuevas Cada mañana Gracias Señor Porque cada día Cada hora Cada minuto Cada mes Cada año Experimento tu presencia Que no me deja igual Que tú crees y le dices Límpiame más y más Lávame por tu palabra Crea un corazón recto Un espíritu noble Que te dignifique Aquí estoy Señor Porque te amo Aquí estoy Señor Porque sin ti No sé vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no quiero vivir Señor Gracias Porque tú eres poderoso 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 Gracias Señor Porque Margarita Cumple año hoy Y lo cumple en tu casa Mejor es un día Tu sapio Que mil fuera de ellos Ella dice que son Dieciséis Señor Pero tú sabes que son Unos poquitos más Gracias Señor Por tu amor Y por tu presencia Denle un aplauso a Cristo Y celébrelo Recuerde el protocolo de salida Vamos a entornar un cántico Pero no se vayan el cántico Yo me bajo porque Aceranos en la puerta Pero Si yo camine para allá No lo digo Síganme Vamos a aprovechar A hablar del Señor Con los cantores Ya estamos próximos Posiblemente en el mes de julio Ya estaremos anunciándoles Empezamos la clase bíblica Los martes en la noche El culto de oración Por el día de las nueve Ya la La organización pues Ha estado en obediencia Aunque no de acuerdo Pero hay que obedecer Aunque no de acuerdo Pero ya podemos Empezar reuniendo Por las noches Así que Seguimos Alimentando nuestra alma Acuérdense Que usted se alimenta De toda palabra Que sale de la boca de Dios La única manera De usted Contragestar Mire cuando Cuando Bisma Me hace alguna demanda Que me Me ¿Verdad? El Señor me dice Amala como Cristo Ama la iglesia Sométete en amor Y la palabra me recuerda Y entonces ahí yo Me muerdo la lengua Y yo Gracias Padre Gracias Ese es el poder De la palabra Cuando los hijos Hacen y dicen Cosas que no debo La Biblia me dice No lo provoque Jaira Esa es la segunda parte De mensaje Si quiere la escuchar Después Me quedé en la introducción ¿Por qué La presencia de Dios Tiene o no tiene Efecto? Hay unas cosas Que si usted No las obedece Dios no puede obrar Porque la zapata De Dios Es su justicia Y ante la justicia No puede intervenir Amén Imagínese que usted Le diga Señor Yo le estoy Le caía puño Al nene Pero lo que te voy a pedir Es que no le duela ¿Verdad? ¿Será justo Dios En eso? Que tú le des puño Al nene No le duela No, no Su justicia Su obra Trabaja sobre su justicia Y por eso nosotros Como pueblo de Dios Necesitamos Hay unos principios Bíblicos Que vamos a compartir En los próximos dos cultos Si usted quiere Mantenerse en sintonía Amén Si no lo oye Después grabado En Facebook Porque Esos quedan Permanentemente ahí Para que usted La pueda escuchar En otro momento Yo disfruto El evangelio Yo disfruto Hasta los problemas En los otros días Me llamaron Yo estuve en tres funerales Un solo día Un solo día Bisma me decía Mira Coronavírus No te preocupes Yo no tengo la máscara Igual tengo distancia Tengo la guitarra Le doy un guitarra Le canto con la guitarra O le doy Una de las dos Pero Si la Biblia me dice Que llore con los que lloran Que esté con los elutados Y yo soy ministro El evangelio No tengo opción Usted puede usar El argumento Que quiera Pastores que ser prudentes Pastores que ser De ley y orden La ley del espíritu De orden del espíritu El protocolo El de Cristo Tocar a los leprosos ¿Verdad? A los inmundos A los ciegos Hasta 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 con saliva Así que en este proceso Yo no le digo a usted ¿Verdad? Que usted haga lo que yo hago Pero le invito a que Mientras más Ponga en función Los principios Que Dios enseña En su palabra Entonces la presencia De Dios Se hace como La casa de Obed Que solo en tres meses Produjo tanta bendición Que David dijo David ¿Te enteraste Cómo está la casa de Obed? Dicen que te las mata Las flores El campo El ganado Todo está multiplicándose Pero mira así Y David dijo ¿Cómo? Y ajancó Para ir a buscarla Y le hizo Y dijo Ahora no la quiero En el monte de Gabaón La quiero En Jerusalén Que yo dé De un paso Fuera de mi casa Y pise El tabernáculo Porque allí cantaré Al Señor Alabanza De día y de noche Amén Así que Sean bendecidos Los que vayan a ofrendar Saben que tenemos El método De ATH En la maquinita ATH móvil Y ahí en el gasofiláceo Puede depositar su ofrenda Y cantamos Con bufedo A la gloria del Señor Gloria a Dios Empezamos con gozo Y terminamos con gozo Amén Cantamos al Señor Sí Señor Señor Eres fiel Y tu misericordia Es eterna Señor Eres fiel Y tu misericordia Es eterna Gente de toda Lengua y nación De generación A generación Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos Te adoramos Hoy Aleluya Aleluya Te adoramos Hoy Eres Señor Eres fiel Sí Señor Sí Señor Sí Señor Aleluya Aleluya Señor Eres fiel Y tu misericordia Es eterna No hay nunca Sí Señor Eres fiel Señor Eres fiel Y tu misericordia Es eterna Gente Gente de toda Gente de toda Lengua y nación De generación A generación Te adoramos Sí Señor Aleluya 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 Te adoramos Te adoramos Eres Señor Te adoramos Te adoramos Hoy Aleluya Aleluya Te adoramos Hoy Eres Señor Eres fiel Sí Señor Con gozo Iglesia Aleluya Y decimos Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Y eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Señor Eres fiel Y tu misericordia Es eterna Aleluya Sí Señor Señor Eres fiel Y tu misericordia Es eterna Señor eres fiel